Hija de Adamari López recibe anillo de compromiso. Ya huelen a suegros. Aunque Alaya aún es muy pequeña, ya roba suspiros, tanto que la hija de Adamari López y Toni Costa recibió un anillo de compromiso. La feliz mamá fue la encargada de compartir el vídeo del momento exacto en el que rió, el niño de cuatro añitos, le colocan la piedra a su retoño. Asimismo informó que los peques tuvieron una cena romántica, la cual incluyó macarrones con queso y ensalada de pollo. Para finalizar el gran detalle, él le dio un beso en el cachete a la hija de Adamari López y un abrazo. Cabe recordar que en abril de 2017, Toni Costa colgó un clip en donde los pequeños dicen que son novios, mientras el bailarín no oculta sus celos, lo que generó que Instagram cayera rendido ante las ocurrencias de los niños. Por otro lado SE sabe que los menores son compañeritos de colegio y se llevan bastante bien. Critican a Adamari López por promover que su hija juegue a casarse. Adamari López compartió un vídeo de su hija de tres años con su novio. Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión por su belleza y carisma. Luego de que estuviera una temporada ausente por una extraña enfermedad, la puertorriqueña ha regresado a la acción no solo en televisión sino en redes sociales, donde siempre ha sido muy activa. La conductora suele compartir momentos de su vida en familia y aunque por lo general recibe comentarios positivos en sus publicaciones, en esta ocasión fue muy criticada por promover que su hija Alaia, de tres años, juegue a casarse. Y es que aunque aún es muy pequeña, la hija de Adamari y Toni Costa ya roba suspiros, tanto que desde hace unos meses ha revelado que tiene un noviecito del colegio. Pero mientras que Toni Costa se muestra celoso cada vez que la niña lo menciona, la feliz mamá no parece molestarse con el juego. En el vídeo se puede ver a la pequeña Alaia con su novio amigo Río, quien le da un pequeño anillo de compromiso. Sin embargo, entre Adamari y otra mujer les dicen que se den un beso e incluso le enseñan dónde se pone el anillo. La niña se ve muy feliz presumiendo la joya pero según los usuarios, Adamari no debería permitir ese tipo de comportamientos. Por supuesto hubo varios usuario que defendieron a la conductora diciendo que era más ridículo que criticasen la inocencia de la pequeña y que no era más que un juego sin malicia. Son niños, que vivan, sueñen y jueguen como niños de llenlos crecer y que tomen sus propias decisiones de adultos como adultos, expresó una seguidora de Adamari. Lo cierto es que la puertorriqueña ha pasado por muchas dificultades y si alguien la mantiene feliz y motivada es su pequeña hija por lo que nunca haría nada que afectase su vida. Hija de Adamari López recibe anillo de compromiso a sus tres años. Alaya y su enamorado sellaron su compromiso con un tierno beso. Con tan solo tres años, Alaya, hija de Adamari López y Tony Acosta, está a punto de convertir a sus famosos padres en suegros y es que a través de sus historias de Instagram. La actriz y presentadora compartió un breve clip en el que podemos ver a la pequeña recibir un anillo de compromiso. De acuerdo con la publicación de la actriz de telenovelas como Camila, locura de amor, amigas y rivales y gata salvaje, el anillo fue entregado por Río, un pequeño de cuatro años, que está profundamente enamorado de Alaya. Tras colocar el anillo, los pequeños sellan su amor con un tierno beso y un fuerte abrazo. Déjame ver a Alaya, se le escucha decir en el vídeo a Adamari López, mientras su hija, admira el anillo que acaba de recibir. Posteriormente, la guapa conductora, de 47 años, contó en otra de sus historias que luego de la entrega del anillo, los pequeños tuvieron una cena romántica, la cual incluyó macarrones con queso y ensalada de pollo. Esta no es la primera vez que Adamari López y Tony Acosta presumen la relación que su hija mantiene con Río, pues en abril de 2018, el conductor compartió un clip donde podemos escuchar a los niños decir que son novios. Mira. Alaya no solo ha enamorado a los seguidores de sus famosos padres con su compromiso, en el pasado también lo ha hecho con sus habilidades para montar a caballo. Me siento tan orgulloso de mi campeona. Felicidades princesa. Ayer fue la primera competencia de Alaya montando a su yegua. Vanidosa en paso fino, con tres añitos y ya marcando estilo, y ganó, sentenció Tony Acosta en Instagram. Alaya, quien nació el 4 de marzo de 2015, ganó popularidad en redes sociales gracias al gran parecido que tiene con su madre. Además, cuenta con un perfil en Instagram, administrado por sus padres, en el cual se comparten momentos importantes de la pequeña. Hija de Adamari López recibió anillo de compromiso y enternece a todos. Le regalaron un anillo de compromiso a la hija de Adamari López y Tony Acosta y los usuarios en Instagram mueren de ternura. Super tierna. La hijita mujer de la actriz boricua Adamari López y Tony Acosta es tendencia en Instagram y las demás redes sociales por recibir su primer anillo de compromiso. Los usuarios están enternecidos con el regalo de la pequeña. La conductora del programa de Telemundo compartió la historia en su cuenta de Instagram, donde muestra al guapo jovencito de cuatro años que intenta robarse el corazón de la pequeña Alaya. En una cenita romántica que tendrá dentro del menú macarrones con queso y una ensalada con pollo. Ambos niños estaban vestidos muy elegantes para la ocasión, sin embargo, ni Adamari López esperó que el galancito tenía un tierno y hermoso regalo para el final de la velada. El hombrecito decidió regalarle un lindo y romántico detalle que no solo robó el corazón de Adamari y Alaya. Río decidió regalarle un lindo anillo de compromiso a la hermosa niña de ojos verdes. En forma de agradecimiento, la actriz Adamari López le dijo a su hija que le diera las gracias a Río con un abrazo y un beso. Ambos niños son amiguitos desde hace algún tiempo, el padre de Alaya, Tony Acosta compartió hace algunos meses un vídeo de los dos pequeños compañeros. ¡Gracias!